Has resucitado y nos has dado la vida. Gracias, Señor. Hemos venido a alabarte, a bendecirte, a adorarte, a darte gracias por tu infinito amor y tu misericordia, por la vida que nos has dado, por haber vencido la muerte al pecado y por habernos dado, Señor, la vida eterna. Te alabamos, te glorificamos, Santo, 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 eres tú, oh Señor. Eres digno de recibir toda nuestra alabaste, nuestra adoración, nuestra gloria. We praise you, oh Jesus, and we adore you. We glorify your name, for you are, you are risen, and you are alive, oh Lord. We give you thanks for your mercy, for your infinite love. Le damos gracias, oh Señor. Venimos a bendecirte y alabarte. Recibe nuestro amor, Jesús. Recibe, Señor, nuestros santos y nuestra adoración. Gracias, gracias, Señor. Alabado seas por siempre, porque tú estás vivo, porque tú eres el Señor. Y Jesús. Alegría, alegría, hermanos. Dios y hoy nos queremos Resucitó, 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 resucitó. Alegría, 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 alegría. Resucitó, resucitó, y con él morimos, con él vivimos. Amén. 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 Fuerzo Señor, tú eres santo, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Fuerzo Señor, tú eres santo, Señor, y a tu Espíritu Señor. Por tanto, por tanto, les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí, y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto, no hay ley que valga. Palabra de Dios From the letter of St. Paul to the Galatians, chapter 5, verse 16 to 18, 24. But I say, walk by the Spirit, and do not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to prevent you from doing what you would. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. The word of the Lord. Thanks be to God. Desde que estábamos en el tiempo de la comunión, y cantábamos esta canción de Resucitó. From the time we were in Holy Communion, and we were singing this song, The Lord is Risen. Mi corazón se conmovió profundamente. My heart was moved deeply. Ante la realidad de lo que significa que Jesús resucitó. Before the reality of what it means that the Lord is Risen. Hermanos, el Señor resucitó. Brothers and sisters, the Lord is Risen. Su tumba está vacía. His tomb is empty. Él venció la muerte y venció el pecado. He conquered death and sin. Para que pudiéramos vivir esta vida en el Espíritu que San Pablo nos habla a los Gálatas. So that we can live in this life in the Spirit, as St. Paul speaks to the Galatians. Hemos sido llamados a vivir según el Espíritu. We have been called to live by the Spirit. Y esto nos lo ha conseguido. La pasión, la muerte y la poderosa resurrección de nuestro Señor. And this has been granted to us by the passion, death and powerful resurrection of our Lord Jesus Christ. La vida del Espíritu es lo que nosotros contemplamos en la vida de estos dos beatos que serán canonizados el domingo. Dos hombres que vivieron plenamente el poder de la resurrección en su vida. Dos hombres que vivieron plenamente el poder de la resurrección en su vida. Que abrazaron la responsabilidad del ministerio petrino llevando la cruz de la vida de la iglesia en su época y en su tiempo. Dos hombres que conquistaron su carne para vivir plenamente del Espíritu, para transmitir el don de la fe a la iglesia universal. Hombres que conquistaron la carne para vivir plenamente del Espíritu. Hombres que se postraban diariamente ante Jesús en la Eucaristía. Buscando la sabiduría y la gracia para guiar la iglesia. Men who prostrated themselves daily before the blessed sacrament. So they could have the life, the spirit, the wisdom to guide the church. Hombres de una vida profunda de oración y de apertura total al Espíritu Santo. Men of profound prayer, of total openness to the spirit. Que vivieron plenamente el poder del resucitado. Who lived fully the power of the risen one. Hermanos, yo siento fuertemente en mi corazón que eso es lo que el Señor quiere darnos hoy. Brothers and sisters, I feel very strongly in my heart that this is what the Lord desires to give us today. La convicción de que Él está vivo. The conviction that He is alive. De que su resurrección es la fuente para nosotros alcanzar la vida de la gracia y la vida del Espíritu que tanto necesitamos. Para nosotros también ser testigos vivientes y ardientes del poder del Espíritu y de la vida de Cristo en la iglesia hoy. So that we can be those ardent and living witnesses of the power of the Spirit in the church today. Solamente un corazón que se abre al poder del resucitado. Only a heart that opens to the power of the risen one. A la vida del Espíritu de Dios. The life of the Spirit in God. Puede dar los frutos del Espíritu. Can give us the fruits of the Spirit. Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí. Amor, alegría, paz, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hermanos, este fin de semana es un fin de semana de potencia de gracia para el mundo. Brothers and sisters, this weekend is a weekend of the potency of grace for the entire world. Y hoy el Señor abre su corazón para que nosotros experimentemos y comencemos a gustar las primicias de su regalo, del regalo de su amor y misericordia que nos dará fecundamente este domingo. And today the Lord begins to open wide his heart so that he can grant to us the fecundity of the grace, the fecundity of his mercy for the entire church that will make, that will bear fruit in our lives, that does not waste the moment that the Lord grants to us. Y vivamos como hombres y mujeres que creemos que Jesucristo ha resucitado. Y que ha resucitado de veras. Y que ha manifestado su gloria en nuestra vida. Démosle entonces al Señor esta noche la oportunidad de que al pasar en medio de nosotros que Él pueda con su poder de resucitado tocar nuestro corazón. Que pueda levantarnos de la sombra, de la angustia, del dolor, del sufrimiento y de hacernos experimentar la gloria y el gozo de sabernos amados por Él. Que Él pueda levantarnos de la angustia, del sufrimiento, del dolor, del dolor, y que realmente nos dará la alegría y la paz del Unido. Jesús está vivo, hermanos. El Señor está vivo, hermanos. Y está vivo aquí en el altar. Y está vivo aquí en este altar. Y está vivo para darse a nosotros. Y Él está vivo para darse a nosotros. Entonces abramos el corazón a su regalo de vida de esta noche. Y vivamos como hombres y mujeres del Espíritu. Poniendo a muerte la carne y viviendo para Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús está vivo. Y Jesús ha resucitado. Y por eso cantamos Aleluya. Y le damos gracias al Señor. Y le damos gracias al Señor. Y le damos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Resucitad. 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 Aquí está Jesús. Jesús está vivo. El Señor vive para dar su vida, vivamos como hombres y mujeres de fe. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Resucitó, aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, aleluya, 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 resucitó. Resucitó, aleluya, 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 aleluya. Resucitó, aleluya, 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 aleluya. de la resurrección y la vida. You are the resurrection and the life that we see with the angels of heaven in all the names. Decimos gloria, aleluya. Y adoramos con los ángeles y los santos del cielo, el himno de gloria. Aleluya. Aleluya, Señor, porque tú estás vivo. Tú has resucitado. Gracias a ti. Un aplauso a Jesús resucitado, hermanos. Let's give a round of applause to Jesus, the risen Christ. He is the Lord, el que nos da la vida, el que nos hace vivir la vida del Espíritu, el que nos lleva a la santidad. The one who makes you live the life of the Spirit, the one who brings us to holiness. He is Jesus, the risen Lord, our Lord and our King. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, mi Señor. Gracias. We give you thanks, O Lord. Aleluya. You are risen. Estás vivo, Señor. Has resucitado. Gracias, Señor. And our life of the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Es el poder del resucitado el que movió la vida del Beato Juan XXIII y Juan Pablo II a darse totalmente por el bien de la Iglesia. It is the power of the risen one who has given the strength to bless to John Paul II and bless to John XXIII to give themselves totality for the church. Y ahora, vamos a contemplar al Señor dándoles el premio al ser canonizados el domingo. Now we will contemplate the Lord giving them the prize that they are canonized. Sus vidas ahora son un gran testamento del poder del Señor y de su amor. Their lives are now a great testimony of the power of the Lord and his love. Y pedimos su intercesión esta noche de manera especial por todos aquellos hermanos nuestros que han venido buscando oración. We ask during the session at this moment for all those brothers and sisters who have come to ask for prayer. Por todos aquellos hermanos nuestros que nos están viendo por internet y que también están necesitados de oración. For all our brothers and sisters who are watching through the internet and are also in need of prayer. Pedimos la intercesión del Beato Juan Pablo II y el Beato Juan XXIII para que gracias de salud se derramen confiosamente. We ask that the intercession of Blessed John Todd II and Blessed John XXIII for graces of healing and restoration of their health. Aquellos de ustedes que han venido enfermos y necesitan oración pueden pasar adelante. Las hermanas oraremos por ustedes. For all who have come for a prayer you can come to the front and the sisters will pray for you. un belito en la tarde a la tarde join que han venido en la tarde y a la tarde a la tarde